Tú sabes perfectamente lo que estoy diciendo Entiendes perfectamente lo que pretendo Intentar convencerte, perder el tiempo A ti lo que te pasa es que tienes miedo A los que no conoces Crees que sabes todo Y una persona puede saberlo todo Un hombre llama a Dios a todo lo que no conoces Solo es un concepto humano, solo es un hombre Solo existe en nuestra cabeza Es ahí donde tiene la fuerza Es inútil negar su existencia Todo el mundo lo tiene en la conciencia Si lo nombra todo Sabemos lo que dice Si le cambia de nombre Lo que consigue es partirlo del pan Y si nos divide Mueve la guerra Ten cuidado con lo que dice Mueve la guerra 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 Que quiere Es dividirme Porque tienes miedo De perder tu sitio Sabes que sin violencia estarías perdido Y me metes tu mierda De miedo en el hocico A los ignorantes Y a los corrompidos Pregarios y serviles A los que has dormido Con telemala Y con ansiolíticos Pa' quitarle Lo poco que hemos conseguido De enciendos de años Y millones de muertes De las hermanas y hermanos Más inocentes Con todas vuestras manos Basura indecente Dios habla Vengan Dios es grande siempre ¡Gracias! 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 Mis atentados son de falsa bandera Atacas a los tuyos por dinero Que te llevas a paraísos fiscales Dinero con sangre de tus hermanos a los que traicionaste Tú no tienes miedo a lo que estoy diciendo No quieres que nadie sepa lo que pienso Llega lo que nuestros ojos están viendo Eres enemigo de cualquier conocimiento Y deberías tenerle al todopoderoso Porque Él quiere vernos muertos a todo Porque el espacio es infinito y estamos solos Todo es inerte, solo estamos nosotros Luchando contra la naturaleza Porque solo existe vida en este planeta Y milagros que crecen, flores en la tierra Al final siempre recogen lo que siembra Está cayendo por arriba La mala ambición Aunque no consiguió nada Tuve mucha ambición La calle de tu mala Necesita medicación No tiene que tener que ir a nada No hay que tener tiempo a perderlo No hay que tener que ir a nada 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.